En las pruebas que hay en Cana Ha llegado de tierra leal Como reina en carroza vea Una niña princesa gitana También se llama de nombre Es más bonita que un sol Tócame la corona rea Que camela uita no hay paño Y los vallos regalos La van a llevar Coronita de plata Ay, tan ni tan ni mitad Ay, tan ni tan ni mitad Hay tan, tan, ni morena que corre en tu vena la sangre real Hay tan, y que mi, 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 tan Hay tan, y tan, y morena, y tan, la más buena no ha brillo en la paz Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta porque pasa un churumbe Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta porque pasa un churumbe ¡Vale, Dios mío! ¡Soy caballero! Y los vallos regaló, la van a llevar, corona de Platón. Oh, 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 oh con venerade el mar Ay tan y tan y mi tan Ay tan y tan y mi tan Ay tan y tan y morena que corre en tu benda la sangre real Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta porque falta el chorumbel Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta Olé, vivo mi padre, y porque falta Y porque falta Chiumcharamba Olé